Yo estar con todos ustedes cumpliendo un compromiso más que asumimos el pasado 1º de octubre de transformar y modernizar en la ciudad el lugar donde vivimos. Hoy daremos el banderazo y la construcción de un módulo de servicios sanitarios en este jardín de niños pues nuestro compromiso es y será siempre velar por las necesidades más apremiantes. Ustedes quienes son el futuro de Ciudad Madero, el futuro de México, tienen todo nuestro apoyo del gobierno municipal será siempre escuchado en nuestra administración donde la educación también es nuestra prioridad. Por esas acciones refrendamos nuestro compromiso de responder con hechos, nuestra palabra de construir una nueva esperanza para Ciudad Madero y un mejor futuro para las familias de Tamaulipas. Tengo la plena confianza de que Ciudad Madero le espera tiempos de bienestar y progreso. Aprovecho la ocasión para, a nombre de mi familia, a nombre de mi gobierno, que tengan un feliz año 2019 que se cumplan todas sus metas, que se ha llegado de éxitos, de bendiciones, de mucha salud y siempre voy a estar cercano de ustedes para seguir construyendo más obras como esta por todo Ciudad Madero y sean beneficiados todos nuestros hijos que son la esperanza de Ciudad Madero. ¡Gracias! ¡Gracias!